Como ven gente, vengo vestido de lo que viene a ser un profesor digno, no vengo vestido de lo que viene a ser un gran boy scout O como se llame Ok gente, hoy venimos a jugar un one by one entre Abraham y yo y dos caramelitos gente que básicamente son unas suscriptoras super buena onda Y fue como una competencia a ver quien era mejor, vale Y digamos que humillé un poco a Abraham Es que traigo hacks chicos, es que uno que es bien pro, digo Traigo hacks, sinceramente traigo hacks, la mentira no traigo nada O tal vez si Puro gente, sin más, dejen sus likes Y sobre todo carnal, suscríbete si es que es nuevo en el canal Activa la campanita para que te enteres de cualquier video que suba compañero En serio, deja tu like en este video Y sobre todo carnal, si no has visto lo que viene a ser el video ayer Aquí te lo dejo arribita gente, para que pinchen Arribita Y en serio, dejen su like, por favor Ahora mismo O si no Grefg, les va a romper su silla Avisados están, ok gente Y también, utilicen el código roger gente Y con cada compra me apoyan muchísimo Como por ejemplo esta gente de acá Esa gente es muy chida Esa gente apoya por Twitter Y manda fotos con el código roger Nada más, te vas a quedar en la tienda de objetos El código roger que de hecho se me acaba de quitar Lo ponen Y cada dos semanas gente se quita, ok Para que estén atendos hermanos Sin más gente, dentro video Oye amigo roger Dime amigo ¿Cómo estás amigo? ¿Muy bien? ¿Y tú amigo? Yo muy bien, ¿y tú? Bien, no sé, no sé, no sé ¿Es un poco extraño todo lo que está aquí alrededor? No, pues no, no, no Oye amigo roger ¿Te acuerdas tú que hace mucho tiempo? Hace unas semanas Creo que hace más de un mes Hicimos un 1 vs 1 con 2 seguidoras Que eran noobs Que eran caramelitos ¿Te acuerdas? Sí ¿Y te acuerdas que alguien aquí Alguien que está enfrente de mí perdió? Yo dije en ese video que si llega Que si tenía mucho apoyo Y vamos a ir a otro Pero más hardcore ¿Te acuerdas? ¿En serio amigo? Sí amigo ¡Neta! Y el día de hoy Ya tengo a mí Ya tengo conmigo, perdón A mí Participadora Sí, a ver quién es Aquí mismo Aquí presente Tengo Para retarte a ti Sí A A Carla Pues yo tengo También a alguien Ah caray ¿En serio? Camila Ya te alejo Es un Pokémon Es salvaje Y es legendario El mío es de tipo fuego Y te va a partir El mío es tipo agua ¿Cómo lo ves? Ah pues el Pues el mío Te va a partir ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Mira Por un peso de 61 kilos Y una altura de 1.72 Tenemos A Carla Díaz A Carla Díaz Que es de La Ciudad de México Ahí está Ciudad de México ¿Cómo la ves? ¿La tuya de dónde eres? A ver dime A ver ¿De dónde eres? Pokémon Exactamente Lo que dijo Eso mero Exactamente Así es amigo De ahí es De ahí es Sí, de ahí en Merengue No, sí De ahí también nació Yo no escuché nada ¿De dónde eres niña? De aquí enfrente Se llama Camila ¿No? Sí ¿Qué? Camila ¿De dónde eres Camila? De México ¿De qué parte de México Camila? De la ciudad ¿Coincidencia? ¿Quesadillas sin queso amigo? ¡Hala! Las quesadillas Sí llevan queso Exacto Una mujer de cultura Una quesadilla ¿Debe tener queso o no? Camila ¿Sí o no? Una quesadilla ¿Debe tener queso? Se preguntando me dejan dormir Por la noche ¿Qué? ¿Qué dijiste? Que sí ¿Sí? Otra mujer de cultura Aplausos ¿Y tú qué dices Abraham? Sí, obviamente Obviamente Ok amigo Roger Sí amigo Abraham Fíjate que aquí He hecho unos cuatro circuitos Hola ¿Tú solito? Para Sí, ayuda a una amiga Que se llama Jasmine Que me ayudó Ah, venga, venga Hicimos aquí unos circuitos Que es para que Nuestros participantes Luchen Me parece impresionante O sea que aquí Entran ellas dos Y se pelean a muerte ¿No? Sí amigo Amigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Tuve la muerte con cuchillos? A la cuenta de tres Dos De cinco Uno Go Pelense Vamos Camila 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 Pégale ya Pega Pega Uy Qué raro lo esquiva Qué raro lo esquiva Hola chaval Camila Camila Esto me parece tremendo Uy Hola le di una Le di una Vamos Camila Tú puedes Camila Pégale Camila Pégale Camila Pégale Camila Venga Camila 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 Está burlando de Camila Vamos Camila Hola le di otro Te estoy riendo Hola le di otro Una más Otra más Otra más No No fue No amigo Camila Tres Dos Uno Vale Mátalo Abram Vas 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 Lerro Mátalo Ah Me dio dos No No What the fuck Camila chaval Que veo un video Que veo Lo que importa Pero aquí lo que importa Es que los caramelitos Ganen Así que Y después entre ustedes Se van a pegar Puede ser La Camila Es violenta Dime la Camila La Camila No más Pero pues no gana No más Ya Uy Dos Ya lo abrí Uno Go Dale amigo Ya dale ya Ábrelo Camila Camila Póngatelo escudo Póngatelo escudo No Camila Por favor Hay excusas adentro Así que No sé si Vamos Camila Vamos Camila Tú puedes Máquina Bueno Reiniciamo 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 Ok A la cuenta De tres Bueno O sea Tu cuéntame Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos Carla Carla Es Camila El cofre arriba Carla De aquí no había nada De aquí no había nada A ver Camila Camila Tú puedes Camila Y si te reiniciamos a ti Un punto menos Un punto menos Por insulto Hacia coach En el reglamento 58 De la página 97 A mí no me hablaron de reglamento Ah pues porque no te lo leíste Porque aquí dice que Aquí dice si un jugador Insulta a un coach Se le pone Una penalización De un punto menos Así que Venga crack Compensamos de nuevo Vamos Camila Tienes otra oportunidad Ahora Déjame leerlo Déjame leerlo A ver Ahí está Mira 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 Ahí está Mira Ahí está 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 Eso es Es un punto Es cierto Que dice A ver Es que si Ven Pelea 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 Sal de ahí Carla Pero Hermano Por favor Camila 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 ¡Uy! ¡Uy! Pero Apúntele ¡Viene! ¡Ey! ¡Qué chaval! ¡Vamos! ¡Headshot! Headshot! Headshot! Headshot se viene Se viene ¡No! ¿Pero qué es? ¡Está ¡Pero que me muera! ¡Se la apúntele! ¡Se la apúntele! ¡Se la apúntele! ¡Uy! 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 ¡Sí! Mira 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 F Por Carla F F F ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que pierda ¿Qué pierda? ¿Qué? Chaval Los papeles se re invierten Hermano Voy ganando ¿Qué dice Carla? Dios Carla Este reglamento Dice que Roger no tiene voz ni voto Sí, pues aquí dice que es la versión actualizada del 2K19 Que dice que sí tengo voz y voto Así que actualízate Carla Díaz Este salió ayer Y yo lo tengo desde hoy No, salió hace media hora Ah Pues este salió ahorita Lo acabo de agarrar Tres Dos Uno Ya, mátense ¿Quién quiere ser ahorita? No lo sé ¿Quién sabe? Pero igual Roger Venga ¿Ves? Mira Oh yeah Vamos Camila Esto es por ti Camila Vamos Uno Ya Vale Ahorita lo mato Este es tu Estudio Roger No mueras No mueras Vamos Camila Vamos Camila Tú puedes Tú puedes ¿Por qué no lo mataste? A ver Abraham ¿Qué? Abraham ¿Por qué no lo mataste? Es que es muy bueno mi amigo La verdad Que es muy bueno Carla ¿Por qué me maltratas? ¿Por qué? Yo no te estoy maltratando Ah, ¿qué sí? Es maltrata animal Hola No se dan No Lo mato Camila Camila aquí hay guerra ya Desde ahorita Así que yo que tú Le doy Carla Carla Camila No Amigo ¿Viste eso amigo? Fue Camila Camila le dio Esto que se El circo Escopeta 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 Hola Sí le dio Sí le dio Amigo Ahora vamos tú y yo Crack Ahora vamos tú y yo One by one Sin camisa Aunque en teoría Ya ganó Camila O sea Ganó tres Perfecto Ah, me caí Holy shit Corre No, Abraham Si llegas Hijo de tu mendiga Va por ti Va por ti Va por ti Corre Dale una respuesta Casi Amigo Aquí nomás Corre 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 Ah Sigue corriendo Máquina Bueno La verdad es que Ha sido esto Una humillación terrible Por el equipo Camilo Ha sido esto Una humillación De Camilo Increíble Camilo Camilo Andaba en el equipo De Camila Casi casi Ese no es asunto mío Ese no es asunto mío Eso no era todo Les venía a recordar Que te suscribas Y uses el codito De Riber Si no te vas a morir Lo digo yo No te vas a morir ¿No te vas a morir? I miss the old Kanye Straight from the gold Kanye Chop up the soul Kanye Ten on its goals Kanye I hate the new Kanye The bad mood Kanye The always rude Kanye